La noche se aleja El cielo está gris, la noche parece fritir Me ando en la playa y te llevo un silencio otra vez Me ahogas con penas, no puedo vivir La sola no me habla de ti En el lugar escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duelen desde el frío noviembre Cuando las ojas caen a morir por siempre Me sentí, me dique la luna Y estoy llorando que todo acabó Me sentí, me dique la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez La noche parece sin ti Callado en la playa y te llevo un silencio otra vez Me ahogas con penas, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Las olas no me hablan de ti Y sentado en la arena escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Y cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duelen desde el frío noviembre Cuando las ojas caen a morir por siempre Me sentí, me dique la luna Me sentí, me dique la luna Me hice llorando que todo acabó Me sentí, me dique la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Si quiero decir que quiero volver Siempre he escrito en mi piel En mi madrugada Y sigo inspirando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele Desde el frío noviembre Cuando las ojas caen a morir por siempre En mi vientre sin ti Yo pedí la luna Me hice llorando que todo acabó Me hice llorando que todo acabó Que brille la noche de mi corazón Otra vez 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 Bueno,